Colombia lo vive, Colombia lo goza, Víctor Rey Reyes y Jorge Luis Ortiz, el vallenato que brilla con luz propia. No seguiré soportando la tristeza que me da tu amor, voy a buscar la ternura que no pude encontrar en ti. No viviré, dependiendo de un milagro que pueda hacer Dios, la realidad es muy dura y no me deja que sea feliz. Voy a buscar en otros brazos, las rosas de un jardín que marchitaron, voy a buscar caricias nuevas, sentir mi realidad correspondido. Aquella historia de mi vida, yo quiero sepultar en el pasado, habrán detalles y razones que me motiven a no ser el mismo. Voy a cambiar la voluntad de brindar la fortaleza, voy a brindar por una nueva vida sin tu presencia, voy a brindar por una nueva vida sin tu presencia. Voy a buscar la ternura que se ha perdido, un sentimiento sincero me da la fuerza, voy a cambiar de la ruta a mi destino, con un cariño sincero y caricias nuevas. Voy a cambiar la voluntad de brindar la fortaleza, voy a brindar por una nueva vida sin tu presencia, voy a brindar por una nueva vida sin tu presencia. Laura Viviana y Gustavo de Jesús Cadavid, los hijos de mi compadre Tavo, que lindo. Doctor José Jaime Ollante y José Luis Herrera, ve y como sería. Siento pesar, adorarte como a Dios de nada sirvió, lo presentí, sucedió lo que tenía que suceder, voy a formar un romance que sea digno de admiración. Tanto sufrir, pero en el amor yo no he perdido la fe. Yo seguiré llevando siempre, prendida una llamita de esperanzas, encontraré nuevos amores que ayuden a curarme las heridas. Si no hay agravias, si no hay agravias, nadie ofende, se entrega el corazón con la confianza, debe vivir las esperanzas, cuando uno piensa que ellas están perdidas. Voy a cambiar, voy a brindar por una nueva vida sin tu presencia, voy a brindar por una nueva vida sin tu presencia. Voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a buscar la ternura que se ha perdido, un sentimiento sincero me dará fuerzas, voy a cambiarle la ruta a mi destino, con un cariño sincero y caricias nuevas. Voy a cambiar, voy a cambiar.